Un terremoto de magnitud 7.8 grados estremeció el norte de la isla de Indonesia de Sumatra, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos que minutos después emitió una alerta de tsunami para Indonesia. El movimiento telúrico que se registró a las 5.15 horas del miércoles en Indonesia tuvo su epicentro a 204 kilómetros al noreste de Sumatra, a una profundidad de 46 kilómetros. Un fotógrafo de la agencia Reuters informó que la electricidad fue cortada después del sismo. Metro TV reportó que la gente se trasladó a las zonas altas de la isla. Hasta el momento no existen reportes de víctimas o daños materiales en las costas cercanas al lugar del epicentro, la misma que en 2004 fue devastada por el tsunami que causó la muerte de casi 300.000 personas en 10 países. El testigo de Reuters reporta que hasta el momento se han presentado al menos tres réplicas. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico descartó una amenaza de tsunami destructivo generalizado. Sin embargo, agregó que existe la posibilidad de un tsunami local que podría afectar las costas no más de 100 kilómetros del epicentro del terremoto.